Y Lorenza nos va a presentar ahora otra información para que sepan exactamente qué es lo que van a comer este fin de semana, que está delicioso. Sí, es un lugar que acaba de abrir, es del chef Daniel Obadía y trae un concepto muy especial, muy internacional y con propuestas de platillos deliciosos. Entonces vamos a ver y ahorita les platico más. Conseguir el lugar ideal, crear y diseñar el concepto, así como elegir los platillos del menú, son algunos de los detalles necesarios al momento de montar un buen restaurante. En esta ocasión los chefs Salvador Orozco y Daniel Obadía nos invitan a conocer todo acerca de Nudo Negro. Después de haber hecho tantos viajes y nos encantan las cocinas, la francesa, nos encanta la cocina asiática y demás, teníamos ganas de tener un lugar en donde pudiéramos aterrizar todo eso que teníamos. Y de ahí sale Nudo Negro, un lugar que todo parte de México, pero a la vez acaba dando una vuelta inesperada hacia otras partes del mundo, nos fuimos muy hacia Asia, entonces de repente tienes un plato que inicia con una técnica, un ingrediente mexicano y acabas dándole un giro super inesperado en todo, en presentación, en sabor, en la idea. Creo que es un restaurante en donde queremos que la gente venga y ellos mismos describan y lleguen a la conclusión de que es Nudo Negro. Lo principal es un lugar sin protocolos, un lugar en donde si quieres comer con la mano puedes comer con la mano, si quieres comer con los palitos chinos puedes comer así, si quieres comer con tenedor o con cuchara lo puedes hacer. Toda la comida es para compartir, todos los platos están diseñados para que sean al centro, de hecho no hay platos individuales como tal, todo está hecho para ir ahí el slogan de partir y compartir, porque partes de México y compartes. Uno que a mí me gusta mucho son las costillitas en el curado jamaicano, a mí me encantan esas, con un pipián de quelites, pero que lo revolvemos con un curry y acaba haciendo unos sabores espectaculares. Me gustan mucho los calamares rellenos de pancita, creo que ese es uno de los platos más arriesgados, pero que a la vez el sabor es un sabor que enloquece muchísimo. Y los dumplings de pato creo que son de mis platos también ahoritos con leche de almendra, lima de cafir, setas al wok con un poquito de jotes, creo que es otro de los platos que a la gente le han encantado. Seguro ya se les hizo agua a la boca, sin embargo el ambiente los conquistará. Es un lugar como también que creemos que se vuela como un lugar de culto, en donde la música, hay como un puro rock de los ochentas, entonces tienes música súper interesante, discos desconocidos de los Rolling Stones, entonces de repente tienes ahí canciones raras de los Rolling Stones, de repente tienes la barra con los barmans que se elevan para agarrar una botella, entonces es un lugar diferente, un lugar para venir a pasarla bien. Con imágenes de Carlos Espino y Miguel Ángel Andrade informó Lorenza Lazo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.